Los cinco expresidentes latinoamericanos que participarán como observadores en el proceso que convocó la Asamblea Nacional para este domingo 16 de julio, arribaron esta mañana al país. Se trata de Andrés Pastrana de Colombia, Vicente Fox de México, Jorge Quiroga de Bolivia, además de Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. Pastrana defendió la constitucionalidad de la actividad. Yo creo que lo más importante es que el pueblo salga y vote. Más que un tema legal, la propia Asamblea, como lo establece la Constitución, ha convocado una consulta popular. Y mañana el pueblo va a salir a expresarse, si quieren o no quieren constituyente. Y así lo establece la Constitución venezolana, que antes de cualquier posibilidad de una Asamblea Constituyente, primero hay que consultar al pueblo. Y eso fue lo que cambió Hugo Chávez de la Constitución, que antes simplemente la Asamblea tomaba una decisión, si quería o no quería constituyente. Y yo creo que ese cambio que introdujo el presidente Chávez en la Constitución fue decirle, no, la palabra la tiene es el pueblo. El exmandatario colombiano manifestó su disposición y la de sus colegas a sostener una reunión con representantes del gobierno nacional. El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza, estuvo presente en la apertura de un nuevo frente de explotación de mármol en Anzuategui. Proyecto que surgió en la Expo Venezuela Potencia, celebrada a principios de año. Esta minería tiene en toda Venezuela presencia la no metálica y además impulsa los motores fundamentales del empleo, del trabajo productivo, como es la construcción, la infraestructura, el turismo y todo, todo en realidad, con la expectativa puesta precisamente en que la Asamblea Nacional Constituyente potencie el modelo postpetrolero económico en Venezuela, potencie la agenda económica bolivariana como el elemento vertebral de esa constituyente en lo económico que le va a dar a Venezuela la posibilidad de superar definitivamente el modelo rentista, petrolero, capitalista que se agotó. Arreaza también felicitó la relación entre el gobierno de Anzuategui y el sector minero en esa entidad, aclarando que han sido exitosos en afianzar el motor minero del país, el cual espera logre fortalecerse con la constituyente a través de un nuevo sistema económico.